Tu eres la ladrona Que me robó el corazón Que yo guardaba para mañana Tú, ¿y por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón está ligado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Quéreme, ámame, bésame, mímame Mi corazón está ligado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Quéreme, ámame, bésame, mímame Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú, ¿y por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón está ligado Tiene que estar muy cuidado Trátalo bien Si lo has robado Quéreme, ámame, bésame, mímame Mi corazón está ligado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Quéreme, ámame, bésame, mímame Mi corazón está ligado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Quéreme, ámame, bésame, mímame Mi corazón está ligado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Quéreme, ámame, bésame, mímame Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh